Frases típicas Carajo, verga, chorizo, coño Pero que carajo Ey, había una voz falsa del Fernanfloo Con la que puedes decir lo que quieras Deja ver si está por acá, miren, guachen Escuchen, mira, escuchen, espérenme, espérenme Hola hijos de su puta madre, ayanse la verga Jijiji, güey Es un texto speech del Fernanfloo Jijiji Está bien vergas esto, mira, mira ¿Qué pasa, hijos de la verga? El Mau es el Mejor youtuber Y Curly folla muy rico Ah, qué rico, Curly Ah, qué rico que follas Guachen, guachen, a ver ¿Qué pasa, hijos de la verga? El Mau es el mejor youtuber Curly folla muy rico, qué rico, Curly Qué rico que folla Todo chafa la verga, güey Todo chafa, güey Todo chafa, güey A ver, hay que tener cuidado Con las palabras que pone uno Quiero tener seco con Curly Tiene una nochequito ¿Qué? Fernan, ¿pero qué estás diciendo? Quiero tener seco con Curly, tiene una nochequito No, no, Fernan No, Fernan ¿Qué? Pero Fernan, ¿qué estás diciendo? Está bien vergas esto Quiero tener seco con Curly, tiene una nochequito No Güey, suena bien chido Suena bien chido Quiero tener seco con Curly, tiene una nochequito No No No, Fernan Ey, está cagado esa herramienta, güey ¿Qué? ¿Qué?